¿Qué caso tiene Dios? ¿La cara? ¿Qué caso tiene Dios? ¿Qué caso tiene Dios? ¿Qué de la cara? ¿Qué caso tiene Dios? Si te ríes a mi espalda ¿Quieres beber más? A ver tus antojos que se te olvide ¿Para qué? Que se te olvide Que me harás como tú quieras En mi mando No te vengas con tonterías 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 No me vengas con tonteras que estás sin que decir Tus caprichos es lo parejo ¿Por qué son tanto ricos? No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir No me vengas con tonteras que están sin que decir